Es un honor y un orgullo que mi primera visita oficial como Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transporte sea al municipio de Cañiz, capital del Bajo Aragón, y que lo sea para presentar el proyecto de humanización de las travesías urbanas que hoy todavía continúan siendo carreteras nacionales. Es hacer las aceras más anchas, pedir el tráfico, que se transite con más fluidez, pero también peatonalizado, así que va a permitir que las personas vayan recuperando muchos de los espacios que ocupan los vehículos, como es el corcho, los torreones, en fin. Lo que se ha venido redactando ha sido un proyecto, y aquí hay un panel que explica, en que las diversas travesías que han ido quedando a partir de que se han ido construyendo variantes, etc., y otras vías que hacían que el tráfico de paso dejase de pasar por el interior de la ciudad, N211A, N232A, todos estos códigos, que hemos de dejar atrás, que han de dejarse olvidarse, porque lo que se hace es un proyecto de humanización, el nombre creo que ya en sí lo explica todo, es de civilización, también podría llamarse, en que lo que se hace es transformar, y lo que fue concebido en su momento como una vía para que pasasen los coches, circulasen lo más rápido posible, de la mejor manera, pasa a ser algo pensado al revés, pensado, los coches ya lo están por fuera, los coches no son la prioridad, en la escala, en la pirámide de la movilidad, el peatón, el ciclista, lo hemos de poner por delante, y transformamos para ampliar aceras, para construir carriles bicis, para ganar espacios, evidentemente hay paso de coches, pero de otra manera, pacificamos este paso, construimos rotondas que hagan frenar, que hagan que no se tenga, no se deba correr. Gracias. 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 Gracias.